mis amigos de un poquito de todo compañía siempre me encuentro contento y feliz de que me visiten gente de talento y por supuesto el día de hoy no puede faltar y me encuentro nada más y nada menos que con Perla Quintanilla bienvenida más conocida como 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 te dicen dilo que no tenga miedo la leona sabes que hasta revuelo ha causado ese yo no me lo pongo la gente le escribe ahí ya sabes por la familia y todo eso si no porque ya 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 traes a la sangre es de herencia digo desde familia el cantar el subirse un escenario entonces este pues te te aponen los los nombrecitos no entonces pues hay que dejarlo la gente lo dice respetar y sabes que tenía yo en disco anterior que esto que estamos promocionando de ponerle la leona pero porque era una canción que se llama un corrido que se llama la leona y dije no mejor no le pongo para evitar para evitar conflictos sí pero aún así como quiera como quiera la gente hablaron y como quiera la gente le sigue poniendo así es que ya que bueno pues te damos la más cordial bienvenida gracias por la invitación aquí en houston así es y bueno pues orgullosamente de ahora sí que podemos decir de aquí de houston platícanos un poquito qué onda desde cuándo empezaste y qué decidiste porque tu género pues sí lo puede cantar mucho pero cantar corridos digo no cualquiera se avienta así como que yo soy corrida sabes que desde niña he cantado este pues me crié con mi abuela y mi mamá y mi abuela era de corridos música norteña y luego en la escuela y todo desde niña y todo ese rollo y yo empecé a cantar otro tipo de canciones como tipo de charla de los hombres y ese rollo pero después con el paso del tiempo pues yo noté que la gente pedía corridos y pedía corridos fallece mi tío fallece papá y como que no vieron que había nadie y tenías que seguir dices yo voy a seguirle y después grabé en el 2015 sacamos un disco que se llamaba pervertida y eran puros corridos nada más una canción la que era pervertida pero grabamos las cuatro camionetas que es bien conocida y pues ya tiene más de un millón de visitas en el youtube y por eso le estamos siguiendo el mismo camino de corridos y que te dice la gente no se me imagino que que te dicen oye es cuando cantan un corrido porque digo uno de hombre esperaría decirle así está chulado es cantar más lo romántico no y que me salga con tanto sabes que yo soy más romántica pero la onda no sé yo no sé por la herencia no por lo que traigo sí no hombre pero también soy 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 sin ser romántica también sí como no te digo grabamos en el no recuerdo si fue el 2012 un city que se llamaba rebelde y eran puros covers casi pero de música viejita románticas de mujeres dolidas pero pero no no echando nada más leve este y nadie le gustó o ya ven les gusta los corridos a la gente le gustan los corridos es que hay que darle pero ahí donde es donde tú decís y sabes que yo voy a ser cantante porque una cosa que te gustara ver a tus tíos a tu padre cantar y decir oye sabes que onda yo me gusta la cantada pero dices voy a subirme un escenario y voy a cantar bueno mira como te repito desde niña cantaba y ese rollo y los escenarios y esos chiquitos pero luego después ya cuando me casé tuve mis hijos no le digo a mi esposo sabes que yo quiero cantar pero cantar bien y él me dice pura onda si dale y grabé karaoke y empecé a mandar a todos lados y de ahí llegué a un lugar y de ese lugar la primera disquera que me grabó fue la de rn que era la disquera de mi tío beto que en paz descanse y pues de ahí se fue dando se fue dando y y pues dios hay veces que he querido dejar la música sí 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 pero vuelvo otra vez el camino me regresa sí 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 es algo que ya lo traes eh llegaste alguna vez a cantar con tu tío a formar algún ruedo te llegó a escuchar no bueno él sí me escuchó cuando era niña él fue a mi casa y le canté unas canciones de mariachi me encantaba de mariachi cuando estaba niña y sí me escuchó papá también de hecho yo tengo dos canciones que escribí con papá una se llama mujer de pantalones y la otra se llama la reina del contrabando que son dos corridos guau qué padre no pero nunca tuve la oportunidad de de cantar con ellos y si me gustaría hacer algo ahí ya sabes con la tecnología pero si no arreglar una canción cita y que sí en el cual tu tío y pues tú y más que nada pues pues que vean ese talento que tienes porque te haces muchas presentaciones no pues eh estuve detenida por causas de de salud pero ya empezamos otra vez vuelvo a lo mismo pues regresan al camino salen otras oportunidades grabamos este disco con este disco ya ya tenemos ya tenía un rato con él y ya empezamos a promocionarlo a sacarlo el de la doña que por cierto nueva canción estrenando canción si la doña de hecho él sí dice va a llamar mujer alfa mujer alfa o sea qué pasó si somos los hombres alfas como que era mujer alfa no 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 también hay mujeres alfa claro que sí sí guau yo fui criada por una mujer alfa en serio una mujer independiente trabajadora pues una guerrera mi abuela también creo que hay muchas mujeres alfa en esto entonces mucha gente de muchas mujeres se van a identificar no sí claro que sí y más con esa canción la doña bueno hasta tú te puedes identificar si si le evitas eso de la doña porque yo la escribí porque en ese momento vuelvo a lo mismo con la león y con todo había muchas como run run por ahí en mi misma familia y todo y pues vámonos así es que bueno pues una canción muy bonita esperamos este escuchar en un ratito más nos la vas a cantar aquí en vivo y a todo color pero dinos cómo te seguimos en las redes sociales para que la gente esté activa contigo pues en las redes sociales en todos en el instagram para la quintanilla facebook para la quintanilla en el youtube también está mi canal de para donde quiera nada más que le pongan mi nombre y está todo ahí bueno y no te puedes escapar sin que yo te hagas las preguntas que hago las preguntas indiscretas que son tres tú le vas a contestar lo que se te venga a la mente no tampoco te espantes no son no soy muy agresivo las preguntas es algo ligerón y la primer pregunta es que haces llegando a tu casa lo primero que se te venga a la mente chaco a mis perros ay dios mío y a los hijos chaco chaco a los perros primero que tengan comida y que tengan amor no hombre es que a veces te encuentras sorpresas entonces tienes que chicar a los perros bueno la palabra amor mi familia eso y política sin comentarios sin comentarios en serio nada es que híjole eso es un tema que no pues no hayas mirar ayer quedó amlo verdad pero a mí se me viene a la mente que ahorita todos están muy contentos y hace seis años que ganó peña nieto todas las mujeres está guapísimo que está padre que no se quede y mira lo que pasó es que pues no sabemos dios bendiga méxico porque sí y que a nosotros nos agarre confesados verla un placer para mí haberte tenido nosotros nos vamos a quedar un ratito más con tu música pues bueno un consejo para todas esas chiquitinas que te siguen y que dicen yo quiero ser como pues que sigan primero que nada que no dejen la escuela la escuela lo más importante la educación que que podemos tener yo deje mi escuela quiero regresar que no deje su escuela y si quieren cantar que luchen es muy difícil pero todo es posible perfecto ahí está para todos ustedes como invitada el día de hoy perla quintanilla sigan en todas las redes sociales continuamos con más